a la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso. Y tenemos que decir supuesto atentado porque que se sepa los principales sospechosos de ejecutar este hecho execrable en caso de que se hubiese llevado a cabo fueron liberados e inmediatamente se corrió esta versión. Todo el mundo o una gran parte de la población fue al Twitter de Uchilora a mofarse de él. Pero ahora resulta que ese mismo Uchilora nos dice que los dos oficiales que iban a ejecutar este encargo estaban o digamos bajo las órdenes de Pepe Goico y esto de inmediato también se hace tendencia. A continuación un análisis de cuál va a ser la consecuencia de este tema del atentado a Jenny Berenice independientemente de que sea cierto o no. Bueno y después de lo de Carlos Rubio bien temprano en el día de hoy tengo que recordarte que nuestras neuronas se mantienen activas con el sabor de mi café en cinco sabores avellana, caramelo, vainilla, chocolate y el sabor natural. Se me queda caramelo. Bueno y un saludo por cierto a Natalie Figueroa que es digamos loca con impolíticamente correcto pero también con el sabor de mi café. Tú también puedes serlo. Prueba y comprueba un sabor de café no solo diferente sino también mejor. Dejo el número en pantalla ahora mismo para que llames o vas a pez y sepas pruebes mi café. Cuando se dijo o cuando se afirmó que había un atentado contra la magistrada Jenny Berenice todos los que se hicieron eco de esto pues tomaron como punto de referencia a Uchi Lora ¿no? Pero el mismo Uchi no ha sabido explicar por qué razón la procuraduría liberó a los principales sospechosos de este hecho. Aunque en particular el momento en el cual yo comencé a dudar de esa versión oficial fue cuando vi las declaraciones de la procuradora general la digamos la muy respetada y no en vano Miriam Germán. Miriam en sus declaraciones cuando usted las voltea de pie a cabeza etcétera se percata de que en ningún momento ella habla en términos escuetos o explícitos de un atentado a Jenny Berenice y eso despierta mucha suspicacia porque en caso de ser real tendríamos que acusarle de falta de solidaridad y ocurre que amende las diferencias que ellas puedan tener eso no hubiera sido. Entonces esas declaraciones tan conservadoras de doña Miriam en las que no se alude directamente hacia la figura de un atentado a Jenny Berenice hay que tomarlas con pinzas y es evidente al menos a mí como tal que Miriam Germán no estaba manejando la información de un atentado y no estaba manejando esa posibilidad no porque no tuviese la información del lugar sino porque ella como tal no lo contemplaba así. Fruto de esa interpretación fue que un servidor comenzó a dudar de la veracidad del suso dicho atentado pero amén de esto Uchilora que recibió muchas críticas miles de críticas de gente en Twitter ahora destapa que Pepe Goico era quien estaba dirigiendo a los dos oficiales que tenían en su encargo ejecutar el atentado contra Jenny Berenice. Yo me voy a quedar ahí porque total yo voy a tocar el punto que nadie ha digamos señalado en este tema pero antes de justo antes de hay que decir que si usted habla de dos oficiales que estaban bajo las órdenes de Pepe Goico eso es entonces decir que Hipólito Mejía tenía conocimiento de esa trama porque es imposible en República Dominicana que tomando en cuenta que Pepe Goico e Hipólito Mejía son uña y mugre uno en este caso Pepe tome una decisión de semejante magnitud sin que en algún momento Hipólito Mejía se entere esto si Pepe Goico no se lo consulta primero entonces visto esto mucha gente ha llegado a la conclusión de que si el atentado es cierto y de que si la trama iba entonces el principal autor intelectual de la misma iba a ser o tendría que ser no Pepe Goico sino Hipólito Mejía y a partir de ahí la gente se va más lejos y dice ven acá pero y es que y es que Hipólito Mejía quiere echarle un jabón en el sancocho al gobierno de Luis Abinader y es que acaso papá está conspirando contra la estabilidad del gobierno de Luis Abinader y es que acaso papá quiere ser el artífice de un clima de desasosiego que haga que sí o sí el PLD vuelva al poder en el año dos mil veinticuatro esas son las preguntas que hay que hacerse en lo inmediato y yo voy a ser honesto a mí no me queda claro esto último que ha dicho Uchi Lora sobre la figura de Pepe Goico honestamente no me queda muy digamos transparente si así fuese el rol de Hipólito Mejía en todo esto ahora donde si me la voy a jugar a carta cabal es pronosticando las consecuencias de todo esto miren señores ya hay mucha gente en República Dominicana que no cree que se haya dado un atentado en verdad contra Jenny Berenice hay gente que piensa que la misma Jenny Berenice fue la artífice de esto como un trampolín mediático que le hiciera una vez más victimizándose no ganar rayas para tener el carril de adentro para ser la próxima procuradora de la república pero por otro lado hay gente de mediano poder que está diciendo oigan esto ojo con esto que Jenny Berenice y el ministerio público han caído en un gancho que en efecto lo que había era un mito de intento de atentado que se propagó desde el mismo grupo de militares que quiere por así decir hacerle la vida imposible a ese ministerio público con la finalidad de desacreditarlos haciéndolos quedar en ridículo y contemplando que luego cuando existiese un inminente atentado real el mismo fuese más fácil de perpetrar porque entonces ya Jenny Berenice habría perdido credibilidad al volver a hablar de un atentado no porque ya la gente simplemente no le creería y lo vería como un relajo oigan por dónde van las cosas y o más bien por último e incluso se ha llegado a decir que esta trama la montó el mismo gobierno para aunque no queriendo hacer nada al menos crear temas en medio del toque de quiebra fíjense que si no fuera por ese tema ahora mismo la gente estuviera dando demostraciones de apatía ante el nuevo horario del toque de quiebra ahora bien cuál es la repercusión de todo esto simple se va a dar en lo inmediato un proceso de erosión en la credibilidad del ministerio público ustedes pueden contar eso como que dos más dos es cuatro y esto va a debilitar la lucha de la justicia entre comillas independientes en contra de los remanentes del danilato el mismo danilo medina por ahí es que va la cosa esa es la repercusión por así decir inevitable de este asunto porque lo que debería o debió hacer el ministerio público es dar el bendito nombre del coronel aquel es dar los nombres de los oficiales en los distintos organismos de inteligencia que supuestamente estaban detrás de todo esto ojo me parece que aún están a tiempo pero lo poco que he visto y como sé cómo funcionan las cosas en mi país da la impresión de que no van a decir esos nombres de que se los van a quedar callado y ese va a ser el peor error que van a cometer ahora hay algo que si queda claro a este segundo nadie en república dominicana ni siquiera uchilora puede afirmar que en efecto hay un atentado pero también nadie puede afirmar que no lo hubo vamos ya finalmente a tomar el toro por los cuernos han creado una bendita gran confusión con este tema pero además de la confusión que hay en lo que si usted y yo vamos o hemos estar claros es en que esto va a afectar la credibilidad del ministerio público vámonos para colombia si nunca has ido o digamos de repente como que te agranda la idea pues apúntate porque viaja tours tiene un circuito para colombia en el mes de septiembre pero también si tú estás en el exterior y quieres hacer turismo interno en tu país hazlo a través de viaja tours pero si quieres conocer el mundo también apúntate con viaja tours es muy simple para que captes la idea viaja tours busca todas las opciones no las variables hoteles ofertas que ofrecen precios para que tú simplemente te encargues de elegir quiero ss y s a ojo con algo con descuentos si lo así vas referido por impolíticamente correcto en cual sea el plan que obtengas tienes o que decidas tienes un 10 por ciento de descuento conoce tu país conoce el mundo de la mano de gente experta en confeccionarte momentos agradables viaja tours número en pantalla ahora mismo para que te contaste es caramba otra recomendación que no se me puede quedar si estás en plan de cambiar tu vehículo o adquirir tu primer carro no tienes ya que salir de tu casa o de tu oficina todo lo que tienes que hacer es digamos desde tu celular o la pantalla de tu computador digitar triple w punto automóviles rd punto con repito triple w punto automóviles rd punto con todo un catálogo un inventario de los vehículos de los dealers más importantes de el país para que tú puedas acceder de la manera más cómoda posible triple w punto automóviles rd punto com de la manera más cómoda posible